Bienvenidos a Leyendas del Mundo. Fenrir es hijo de Loki y la gigante Angerboda, la diosa de la muerte. Al igual que sus monstruosos hermanos, está destinado a causar problemas a los dioses. A su vez, Fenrir es el padre de los lobos Hati y Skull. El primero se dedica a perseguir a la luna, y el segundo hace lo mismo pero con el sol. En la mitología vikinga, estas persecuciones sin descanso son la causa del ciclo día y noche. Cuando Fenrir era un cachorro, devoraba tanta comida que empezó a crecer a un ritmo sorprendente. Llegó un momento en el que los dioses empezaron a preocuparse, y finalmente resolvieron aprisionarlo antes de que fuera demasiado tarde. Primero probaron con la cadena Ledin, pero el animal solo tuvo que estirarse un poco para romperla. Entonces, los moradores de Asgard probaron con otra aún más fuerte, la cadena Dromir, pero Fenrir apenas tuvo que dar un tirón para quebrarla. Llegados a este punto, los Aesir y los Vanir recurrieron a los habilidosos enanos para encontrar un remedio. Los enanos fabricaron Gleip Mir, una cinta mágica que parecía ligera y sedosa pero era irrompible. Estaba hecha con los siguientes seis materiales, las barbas de una mujer, las raíces de una montaña, el soplo de unos peces, los tendones de un oso, el sonido de las pisadas de un gato y la saliva de un pájaro. La cinta Gleip Mir mantendrá amarrado a Fenrir hasta el Ragnarok. Ese día, el lobo gigante conseguirá liberarse y marchará hacia la batalla final junto a su padre Loki y el bando de los gigantes, batalla en la que según está predestinado, Fenrir devorará a Odín padre de todo.